Bueno gente, primer vídeo y bueno, pues nada, me presento, soy Ale y pues bueno, lo que me voy a dedicar aquí en el canal va a ser subir vídeos de gimnasio, más que nada no vídeos como tal de yendo al gimnasio, sino de los entrenamientos y bueno, inicio en esto pues más que nada porque me gusta, desde chico ha sido un sueño tener mi propio canal y bueno, dedicarme a esto en general, pero claro, últimamente me he estado replanteando el tema de subir contenido de gimnasio de entreno y tal, y pues bueno, ya bastante gente me lo ha dicho, que sí que empiece, que me puede venir bien y también claro, tengo 16 años recién cumplidos y es bastante raro ver a gente tan joven empezar en este mundo de subir contenido de gimnasio y bueno, creo que si empiezo y me lo tomo en serio, voy a llegar lejos así que nada, sí, me voy a dedicar a eso y bueno, hablo así, pues estoy un poco nervioso, no sé qué decía, primer vídeo, la verdad y bueno, os comento, ahora mismo estoy en la época de volumen, ¿vale? vengo de pesar 70 kilos que bajé hace nada porque me entró una infección en el tomago y bueno, pues creo que es un buen momento para empezar ahora a subir vídeos ya que todo el progreso va a iniciar desde ahora y pues bueno, estoy ahora en el volumen, ahora estoy pesando 76 kilos, que me acabo de pensar pensaba que, yo pensaba que pesaba más, pensaba que pesaba 80 pues yo me voy al espejo y digo, 80, por huevo, pero qué va, no, peso 76 así que bueno, el objetivo del volumen, intentaré haceros lo más limpio posible, obviamente, no voy a hacer sucio es que si no, no es un volumen, en condiciones, si lo que quiero es pillar músculos y pues eso, nada más cada día lo que vaya grabando lo iré subiendo y tal no sé si cada día habrá un día, un vídeo diario, no creo porque no voy a tener tiempo de... tiempo infinito porque ahora tengo que... tengo que juntar estos de los vídeos con machillar y todo que no hago especialmente nada ahora mismo pero bueno, es difícil compaginarlo todo y bueno, el tema de editar vídeos, no tengo ni puta idea, la verdad porque no he editado un vídeo en mi vida pero bueno, poco a poco íbamos creciendo esto y pues bueno, creo que nada más que decir que empezamos en esta etapa espero que vaya todo bien y que... y que bueno, los que veáis esto que no lo toméis a risa en plan, coña, así como para risa de los vídeos y tal, risa de mí como ha pasado muchas veces y como pasó cuando empecé con el gimnasio que mucha gente se lo decía que en plan, yo no empecé con el gimnasio mi sueño es ser culturista porque sí, lo admito, ese es mi sueño y bueno, ya sí, mucha gente, muchos vagales que me lo dirán de coña que es de que me pincho, ¿sabes? pero bueno, al final la coña que tenemos todos, supongo y pues nada, quería comentar eso también que sobre el tema de los anabólicos, como así decirlo que me dicen bueno que eso realmente no le veo mucha importancia en plan, no porque lo toméis, que no lo tomo no lo tomo, quiero dejarlo claro que no lo tomo pero si en algún momento de mi vida llegara a necesitarlo para competir a niveles ya más profesionales que no estoy diciendo que vaya a competir sí o sí porque no sé si me va a ir bien o si me va a ir mal que supongo que si yo sigo constante me vaya a ir bien pero bueno, ya está solo quería dejar eso claro y bueno, también os cuento un poco más porque como en el primer vídeo tuve que contar cosas sobre mí y pues bueno tengo un hermano, tengo un gato que está durmiendo tengo, sí, tengo mi pareja y bueno, vivo nada más que con mi padre y pues bastante bien la verdad, bastante bien estoy también, estoy ahora cursando bachiller y pues nada, lo que me gustaría estudiar es un grado superior en deporte, en nutrición y compaginarlo todo porque creo que sería igual que mucha gente, muchos culturistas y tal compaginar lo de llevar a gente entrenando ser entrenador personal básicamente pues sí, me gustaría eso la verdad y pues bueno, creo que es un buen inicio creo que es bueno iniciar ahora antes que esperarme a que pase el tiempo porque el tiempo no me lo va a regalar nadie y yo creo que es bueno empezar ahora entonces eso iré subiendo contenido de gimnasio lo que vea en plan, ahora que tengo un tripo de nuevo que estaba esperando a a tenerlo para poder grabar y tal y pues entonces subiré los vídeos de gimnasio, entrenamiento, tal rutina lo que me pidas y lo subiré y lo mismo a Instagram tanto como a TikTok creo que también en TikTok creo que podré estar más activo en Instagram igual y pues bueno espero que que esto tenga mucho apoyo no desde el principio porque sé que no lo va a tener y que esto va a ser poco a poco no va a ser de golpe y que bueno sea el tiempo que me tenga que tirar subiendo vídeos y de todo pues se hace y pues bueno otra cosa que no he comentado que que como veis tengo alacento andaluz que bueno soy de aquí de Jaén y tal y subiré vídeos en un gimnasio que está bastante bien aquí de mi pueblo que en cada vídeo lo dejaré en la en la descripción del vídeo para que si pasáis por aquí cerca si os queréis pasar la verdad que es fenomenal el gimnasio y y el coach bastante amable la verdad y bueno también os digo que subiré cosas si voy a otro gimnasio como por ejemplo dentro de poco creo que iré al Finaspar de Granada y y bueno esos blogs blogs de gimnasio de lo que haga de todo todo y bueno pues estoy pensando también ahora ya que tengo el trípode cortado que no tengo espacio en el móvil y mierda y bueno que lo que os comentaba ya que tengo el trípode también no tengo estoy grabando con el móvil con el iPhone no tengo cámara ni tengo webcam ni nada y bueno intentaré también por las noches yo que sé los fines de semana los viernes de la noche y tal ratos que tenga libre espero que no tenga que hacer nada estar en Twitch y bueno pues nada os dejaré todos los enlaces en la descripción de los vídeos donde me podéis encontrar tanto en Instagram TikTok Twitch todo vale y pues nada espero que que esto del canal pueda seguir adelante y os veo en el siguiente vídeo